Será tu timidez, que me hace soñar Será tu perfume, que me hace flotar Será tu mirada, me estoy acostumbrando A tu forma de ser, me estoy enamorando Ya no puedo más, tengo que decir no Que si no me besas, no puedo seguir vivo Gracias por ver el video